El Consejo de Estado condenó al Ejército por la muerte de tres personas que se dirigían al municipio de Sonzón el 10 de marzo de 1999. La nación colombiana representada en el Ejército Nacional fue condenada a pagar una suma superior a los mil millones de pesos a los familiares de un hombre que fue asesinado en estado de indefensión en momentos en que junto con dos personas más llevaba el dinero para pagar el rescate de una mujer secuestrada por la guerrilla de las FARC. La determinación fue adoptada por el Consejo de Estado al estudiar la situación de los ciudadanos Alex Lopera Díaz, Luis Fernando Londoño Gómez y Manuel José Jaramillo Giraldo, quienes fueron asesinados por un grupo de militares en marzo de 1999 en el municipio de Sonzón. Al momento de su muerte, Lopera era coordinador de paz de Antioquia. Según el reporte oficial, los tres hombres viajaban a Sonzón para pagar 150 millones de pesos por el rescate de una joven que se encontraba en poder de la guerrilla de las FARC. Antes de llegar a su destino, fueron detenidos por miembros de la Cuarta Brigada del Ejército, quienes los indagaron por la suma de dinero que llevaban, pero al establecer su origen lícito los dejaron continuar la marcha. Pero minutos después de reiniciar el viaje, fueron abordados nuevamente por miembros de la misma unidad militar, quienes después de quedarse con el dinero, asesinaron a los tres hombres con armas de dotación oficial y sus cuerpos fueron arrojados a un abismo dentro del vehículo en el que se movilizaban. Un mayor del Ejército y otros oficiales y soldados fueron condenados por su participación en el triple homicidio y el hurto, según el Consejo de Estado. El Ejército, según el fallo, igualmente deberá organizar un acto en el que les ofrezca excusas públicas a los familiares de Lopera, toda vez que se trató de una grave violación a los derechos humanos.